Música 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 Cuando estoy pensando en ti Toda la vida se acaba Le pregunto a los luceros Y en vez de ellos me contesta La nostalgia Que por qué motivo Lloro que lo olvide Que olvidar lo que es la predestinación Es la ilusión que se alcanza O no se alcanza Que en la vida No hay destino, uno mismo Es quien lo labra, se presenta En mil caminos Y hay que saber cuál es el que uno se traza No hay destino, uno mismo Yo estoy viendo la franja Y en el mechero de tu amor Hasta de arriba, montaña Yo pienso en tu hermosura Sobre la monta más alta Y en tu piel muy grande No hay destino, no hay destino Para que el ser manalero Al plan en tu ventana Siempre fui yo quien te amó Te amará el que ama ¿Por qué no ayudas a acordarme la distancia? Lo que te quiero decir es que regreses mañana Porque si tú no regresas Mi pobre vida se acaba